www.proyectosolidera.com 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 Chambazo perrón Juanito para los chinguinas Chambazo perrón Ya están presentes los chinguinas Es necesidad para Ale Chambazo para Ale Para Caimito Chambazo En el campamento de octubre Fuera ni un vomito Caimito Suena El tamper en la carta y los ocho compadres A él la ramos y ya Tócale, tócale, tócale Llegando los chacales Para Cucu y Tubos Ese patán y piqui Para el hierbero Cabe yambero esta noche Ahí Saludo para los primos de San Juanico Llegó la china de leyes, eh A este paranita y julieta A chicas y popanche yamberas Siempre nos sintonizan en la racuna Salud Todos de les suena mix hasta la partín salsera La famosa Sandy Mel Yambazo para Sandy Suena Ahí está para Pina A la familia Ocampo Para Iván Toda familia Pérez, amor yambero esta noche A por imposible Ahí está para el chepe y el jones Para Elo Toda chicas púrpuras Que quiere su yambazo Para el Roger y sus chamacuelos hasta la Vicente Guerrero Para benditos y sayas ahí en Santa Julia A todos los chicas púrpuras Todos los chicas púrpuras Que llegó el chico rubio y el negro A Daniel y yo a Para Chuchín Y ambazas a Culhuacán Van el ratón Para Maya y en Apetlaco Ahí está para Disco Es el nerd de la Remus Villar Para Brian Allá en Santanita la Bella Ahí Ya llegan a las pelotas de sonido Babilón Que digan las folloñis ¡Eh! ¡Sao! ¡Yambao! Todos en la esquina del movimiento, Juan Para el titino Para el dulce Zuni Para el gallo y el negro ¡Andele! ¡Yambao! Llegó en la china de Prados ¡Sao! 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 Siempre contigo, Juanito Noel A las reinas sonideras A la Elisari A la Yagis Publicidades Barrios Ahí está para la organización, Borris La nueva generación, Yambao ¡Yambao! ¡Sao! ¡Ale! Este cuco, el tubo y el patán para Miki Y aparte el yerbero Yabe Llamero Se coraza Todo la gente de Santa Barbara Y Xtapalapa De los 30 temas esta noche Que hoy nos acompaña la gente de La Granada Bienvenidos Definitivamente La música La música Es lo que me mantiene vivo Yambao Yambao Alta definición del audio Creador del sistema Aérea En la sección Juanito para Rocío Sánchez Azuara Que hoy nos acompaña en esta gran ocasión Y toda su comitiva Que hoy se va a citar esta noche Para mis compadres Los soneros latinos Bienvenidos Bienvenidos Vamos a dedicar este número Muy especial Para la gente Que gusta de bailar La música con sentimiento De los temas que llegan Hasta el fondo de su corazón Esta noche Para la gente que Ama y quiere Como siempre Los temas que llegan Hasta el fondo de su corazón Para Evelyn Marvel Para Jennifer Para Brian Beatty Y toda tu gente Del 755 En esta gran ocasión Vamos a bailar Este número Que nos dice Señores Se llama Andale Andale ¿Cómo le llega ese tema? Vea El hombre que yo amo Ay cabrón Esta noche para Vamos dice Amor Que pasa entre los dos Bueno mi compadre El baile Comportando como enemigos Y dice Para el famosísimo Trejo Para el luso Allá en el oriente Y en cada encuentro discutimos Y en odio nos gritamos Si Hay igualito para Ese sombra y guieta Familia Cortosa Ahí Allá en el especial para los burunacos Es a mí del negro de Santa Marta Mi compadre Para la coneja Luz Santa Bárbara Esa es parte de Cristian de la Salsa Para el lottigiani Allá en esta pasanza Moriambero Es cura de los besos Es la fuga Como dice El hombre que yo amo para Daniel Deluco y Eric Con el chupón y la banda De la alcancía Con el hijo padre negro El rata El caballo Buenas noches caballo Todo la banda de la alcancía Van las pelotas de sonido bávilo De corte y saídas A las reinas sonideras Elio Alperita Ari Yagis Los chupafuertes San Bartolito Bienvenidos hoy Para el Robert y Jorge Ese chapelo y baldo Para el famoso soldado Allá en el campamento de los youtubers Todos del kiosco Andele Yo te puedo cambiar Si a tu lado yo me Allí Juanito Y te necesitan el cheto Y la lo que acaban de llegar Para el ratón y el calabarudo Ese camarón Allá en el campamento Allá en el campamento Los besos Ya te necesitan el cheto Y la lo que acaban de llegar Para el ratón y el calabarudo Acuérdate de ti Juanito Duay Porque hoy Un besito para Ingrid Ángel Que acaban de llegar Deja los celos ya A los Piti Gabriel Esta noche para Piti Piti Compartes como me haces así Saludos en especial para Martín del Chucky Sonia De parte del boss Ahí en el barrio El baño del retoño Apoyo total a sonido Yambao Para los discos del negro Ahí en la escuela mix Disco Ray Como dice que dice Para él y Belén Para Estefis Para Petitos y Sayas Puro amor 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 Y a ver hasta la pencinta cubita Y los compadres del sabor La gente del Latin Combo Llegamos de sonido caos Yambao De parte del poquito Juan Y dice Que yo quiero Deja los compadres No sigamos destruyendo nuestro Yambao Con Matis Pus Ese tarcicio para el balzón Ese Sayayin Al la 425 Jameica Yo te quiero 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 Ay 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 para toda la bandota del barrio De la Asunción Mi querido Soy con Juanito Doan Ese negro se coca hasta la leche Y dice Para mi compadre el trompas Ese treco y los sonideros Acaban de llegar la gente de Ixtapaluca Yambao Ven que es el sabor Ven que es el sabor Para Ariel En la colonia patriarca De parte del chimici Ese caballo Hasta la alcancía Y mi compadre Omar Todos los gatos De la Asunción Sao Chambao Esta noche Juanito Panam Es el loco el Charly Lalo Colonia Pensil Ritmos Para el pelón el Che Peljones Ahí en Santa Marta Llegó un viento de Santa Julia Chambao La gente de los Panchitos de Puente Rojo Chambao La gente de Chalco México Allí en Valle Bienvenidos ya Para Soncarim Y mi compadre Tom de Toro La gente sonido Caña Brava Bueno señores Vamos a ir viendo los antes temas Que quiero dedicar en esta sesión En mis ojos Para Marina El fuerte del Chicharito Con todo el amor del mundo Por ya pero Para tu gente de Guajisalsa Para Eduardo Esta noche contigo Juan Para el Moreno Y todas las reinas solideras Que a ellos acompañan En el Ceballe En esta gran ocasión Vamos a complacerlos Con uno de los grandes temas Directamente desde el Ecuador Para el Lloba Centrejo Para el Gordo Para la banda de Los Calculistas Siempre siguiendo la huella De Sonido Yambao Siempre A la vanguardia Y bueno pues es el tema Para mi compadre Roger Para su esposa Que hoy nos acompañan Desde la Vicente Guerrero Siempre siguiendo la huella De Sonido Yambao Claro El numerito que nos dice Señores se llama Vamos a bailar La pollera Colorá A la manera de Sonido Yambao Suena 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 Quema 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 Sao Cámara de Luces Échale Échale candela Ahí está la sesión Para Iván Maril Calamáiz Para el Chaquín El Chupes Y Juanito Qué bonito nombre Daniel Caño, Daniel Cancillo Ya llegó Héctor, desde Tionlo, en parte de su papi Hugo Mix Andele, siempre con la calidad del sonido del escenio Ya llegó el Chabelo, el Chiquis Los de Naucal, Bandiso, Zengy Ya llegó Fopi, de la Argentina Soy Juana Zabaleta Ese es Juan Canapix Todos en magia caribeño, Juanito Duarte Ahí están para el Cookies Para los PPL Ahí en la colonia de Goyado Ixtapaleta ¡Ahora! 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 Ya llegó el Chobi Beto Para Diego Colonia Tránsito Para los de Aljeta Negro, Juan Ese Pogaluz para Charly Todos de la Pensil ¡Ahora! 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 ¡Ahora mi compa el Freud! ¡Ahora Mickey Chayo! ¡A ese negro allá! ¡En los jugos y tacos en la calzada del hueso! ¡Que se muechen! ¡Ara ese pinche Chelsea! ¡A esa reina sanitaria Juanito Duarte! ¡A esa reina sanitaria Juanito Duarte! ¡Mira! 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 Te haré la ayuda, mate Te haré la Einat piedra Te haré una señora ¡Mira! 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 El Cibobeto Cibobeto llamero de coraza para el loco De corazón llamoso Chachachachachachampo Estos manaventos y señas van El setor de Santa Julia, eh Chachachachachachampo Ahí se les decía el vará El gueto solterón El famoso Acapulco Ahora si el rey del chupirul Anderet Irmo Chambau Como dice que dice Allí necesitan Yambosa de coraza para El yobas Es el drag y la super Bandota de porte del gordo Todos los calculistas Chambau En los grandes temas No apoyar a colorar A la manera de sonido y amor Patricia Parito Parito ya puedes pasar Lisa Recuerda que estamos toda la banda bailando en la pista Los famosísimos chiquillas Patricia Yambau Yambau Para el famoso show en el porte Del poste de Santa Bárbara Que hoy nos acompañan Que radican aquí en el oriente Con una vida perdura Para 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 La familia Quijada Que hoy nos acompañan En esa gran ocasión Hoy aquí en Aguatuago Para el stand de sonidos y malero Y en el social también para César Allí en Barrio Norte Deporte de los Bambas Los de la unidad legaria Que hoy se han citado esta noche Vamos a bailar esta descarguita Para que se abra esa rueda Y este tema lo quiere dedicar Para los que querían el compacto 1 Ya lo veremos Ya estamos grabando el volumen Dos de la noche Para el globo Dice Juanito Para Miguel Todos de la puerta de Carmen Colonia Pencil Que hoy se han citado esta noche Bailamos señores Salgo de la música con sabor Para que se abra esa rueda Esta descarguita la quiere dedicar Para la famosísima Rocío Sánchez Azuara Que hoy nos acompaña Para los emperadores de la rumba Que ya están citados Y los generales de la salsa Vamos a bailar Para gozar y bailar Para gozar y bailar Para gozar y bailar Vamos dice Con sonido Buenas 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 Todos de la canada Ahí en los pensiles de caballo La banda de la alcancía De cuarte de Daniel Colonia Patlaco Ya llegó Doña Araceli Para ella Toda la nueva generación Y se caen los corris Ahí Todos los panchitos Fuente Rojo Échale Esta noche en el social Para Benedetti Para Latin Combo Agente de Caos Allá en los Buenos Aires Suena Ya llegaron los corris Para Dani Que se recupera de pronto Le empiezo sin ambas a Dani Toca la coca Suena Venga el sabor Toda la L Que esta noche Que se cheque se cuente Es el pelón Sando Mariana Tiritas Para todo el estado Mi compadre El sonido Babilón En la ciudad del futuro Esta noche con sonido Sando Ahí está el stop De sonido timbalero Para sonido Cartagena El chunca mix Andele Para mi compadre El zorro Toda la gente De maquia Caribeña Come la cosa Para el oso Este treco Hasta el oriente Juanito Sigue el sabor Llegó la coneja De Club Santa Bárbara Para Cristian De la salsa Y mi compadre El octa Ani La gente De esto Para salsa Juan Chambao Para DJ Yomar Ahora Toda la familia Quijera Pérez Valle de Chalco Juanito Hasta presente Con sonido Chambao Toda la familia Quijera Esa noche Suena Que se abre esa rueda Un toque de boca Con activo para Indy mamacita Yling Yambazo Para que nadie La sopa Yambao Yambazo De coraza Para Esa lloba Si el chica Tron Yambao De parte De las topas Para el Presa Entrejo Es el super Gordo Y la bandota De los Calculistas Para mi compadre Yuka Y toda la organización De este gran festejo Tradicional Gracias a los vecinos Gracias a la gente Que participó Para ese gran permiso Que por cierto Ya nos han reprimido Pero Hoy se hizo Hoy se hizo justicia ¡Ea! ¿Cómo? ¡Ándale perro! ¡Máchate güey! ¡Yambao! Hay ser especial Por el chiquilín No me voy Me llevan Yambazo Para el chiquilín ¡Echale Roger! ¡Echale Roger! ¡Que te toman Roger! ¡Para la pica Janice! Y llega Venga el sabor Y dice Para su amigo Mar Hasta salsa Bárbara ¡Ándale! ¡Suena! Disco Rey Víter de la salsa Para gozar Y bailar A nos vemos En la flecha A nos vemos En la flecha Con disco Rey Para gozar Y bailar Para el famoso Paz ¡Yambao! ¡Yambao! ¡Toda la familia De la Argentina Juanito Es Cielo Allí en la Percito Niño Yambao Perrón Para la China De Prado ¿Qué quiere ser Yambao? ¡Yambao! ¡Yambao! ¿Van a estar los chinos? ¡Venga! ¡Venga! ¡China! ¡Aperito! ¡Ah! ¡Venga el sabor! ¡Van el famoso Cristian de la salsa! ¡Esa coneja de la salsa! ¡Fratuligana! ¡Ahí! ¡Chachachachachambao! ¡Rompeón! ¡Sabón! ¡No se puede enviar Juanito! Dice Pero un suyo gozo chingón ¡Esa llevas! ¡Chica Tron! ¡Esa estupas! ¡Atrícetejo! ¡Ayer o a diciembre! ¡Chachachachachambao! ¡El supergorde esta noche! ¡Que se abre esa rueda! ¡Que se abre esa rueda! ¡Porque impone ese ritmo y el sabor! ¡Descarga de llamazos! ¡Para el Pedrosa con procesador! No va a agarrarse lo que San Vicente Chico López Y Nacier Rennes Técnica descarga con sabor Yambero en este programa